En una clínica privada estaban reteniendo a una persona y al cuerpo del fallecido por no pagar el monto de dinero por los trabajos o por la atención que se le ha realizado. En ese entendido, en flagrancia se los aprende, se los ha imputado, se los ha cautelado por el delito de privación de libertad, no por delitos contra la salud pública, de privación de libertad, y el tipo penal como tal simplemente nos puede generar una medida personal, en este caso no la detención preventiva, lo cual el juez ha dispuesto a eso, la detención domiciliaria, la fianza y el arraigo. Entendidos son los seguridades quienes han sido aprendidos, ellos han determinado que solamente han recibido órdenes, entonces la investigación ha comenzado, estamos en plena etapa preparatoria y en ese caso nosotros vamos a seguir investigando a las demás personas.